Ok, bienvenidas. Estamos en la corrección del examen que hace unos momentos se realizó. Ya llevamos en la pregunta 3. Las primeras dos quedaron fuera de cámara porque se me olvidó ponerle el botoncito rec, pero aquí andamos. ¿Sale? Fue una de las primeras organizaciones políticas que se opusieron a la dictadura a principios del siglo XX. Aquí hay una trampita. Y al mismo tiempo que les puedo dar el tip. Primeras. Y si ustedes se fijaron bien en la respuesta, todas son, a excepción de la D, todas son organizaciones opositoras a la dictadura porfirista. Ahí me hipermanché. Pero ¿cuál de ellas fue de las primeras, que es la que nos solicita la pregunta, que levanta la voz en contra de Don Porfirio? No, Emilia, no. No es la C. ¿Alguien más? Bien, Melisa. Yo puse la A. Bien, Dayana. Es la A. Acuérdense que esta organización comienza a principios del siglo XX, por ahí del 1902, 1903, San Luis Potosí. Y ya después, en 1905, se funda el Partido Liberal Mexicano, que es el que corresponde a Flores Magón. El Partido Nacional Antireleccionista es en 1909. O sea, ya es el de plano Pelas. Y el Partido Nacional Revolucionario no tiene vela en el entierro. Recuerden que el ritmo de las respuestas del examen es dos que no entran a patadas. Una que me podría hacer dudar y la que es correcta. ¿Sale? Ese es el esquema que maneja la UNAM. Bueno, son tres antecedentes de la Revolución Mexicana. ¿Cuál sería? No tienes el... Perdón, ya me perdí. ¿En cuál vamos? En la cuatro. Vamos en la cuatro. Bien, Melissa. Excelente, excelente. ¿Los demás, cómo les fue? Infórmeme, ¿cómo les fue? Bueno, yo, de hecho, creo que no sé por qué la contesté ni me acordé haberla visto, pero le puse C. Ok, muy bien. Tienes un angelote ahí que te está diciendo... Perdón, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ahí se me hace que tienes un angelote que te está dando las respuestas en el oído. Pero bien, 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 bien. Eso funciona, perfecto. Emiliano, Joali, ¿cómo les está yendo? Muy bien, creo. Ok, bueno. Pasemos a la siguiente. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Publicación del plan de Ayala, de escena trágica, reunión de la convención sobre Anahuas Calientes, firma del pacto de Xochimilco, rendición de Villa. Ok, ¿qué sucedió primero y cuál habrá sucedido hasta el último? Ese puede ser un tip. Ahí Melissa me dice que puse la B. ¿Cuál, perdón, Emiliano? Yo puse B. B, vamos a ver si es correcto. Ahora yo me acordé de la formación del pacto de Xochimilco. El pacto de Xochimilco es el 14 de diciembre de 1914. Está no muy lejos de donde vive su mural, en donde viene esa fecha. A ver, sí, de entrada, lo primero que sucede es el plan de Ayala. Van bien. Luego sigue la de escena trágica, también muy bien. Con eso ya descartamos C y D. Luego ustedes me ponen que el pacto de Xochimilco fue primero. Ahí ya están mal. La respuesta correcta es primero la publicación del plan de Ayala. Después la escena trágica. Continuaría la reunión de la Convención Soberana de Aguascalientes. Luego la firma del pacto de Xochimilco. Y por último la rendición de Villa. ¿Cómo viene? Ahí se les cuatrapó un poquito. ¿Sale? Ahora, son dos hechos sucedidos bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Bien, es correcto. Es correcto. Es correcto. La creación de la CEP y los tratados de Bucarelli. Perfecto. Fíjate. ¿Cuáles razones por las cuales se desencadenó la guerra cristera? Oh, y esta pregunta está muy buena. Melisa me dice que la sé. Vamos a ver. Sí, efectivamente es la aplicación radical de la Constitución de 1917. Aparentemente todas están en lo correcto si uno tiene una lectura superficial de este reactivo. Pero ya razonando un poquito más, van a darse cuenta que la letra C es la correcta. Por la palabra radical y porque está hablando de la Constitución del 17, que es un evento no muy lejano a la tensión que desató ese conflicto. ¿Sale? Las otras son respuestas más ambiguas. ¿Sale? Va la ocho. Figura que tomó protagonismo político tras el asesinato de Álvaro Obregón. Después de darles unos cuantos guamazos, llegó el momento de la tranquilidad. Exactamente, muy bien. Sí, adelante Dayana. Perdón, dije B. Ah, ok. Efectivamente es la B. ¿Sale? ¿Sale? Luego tenemos de los siguientes acontecimientos, ¿cuáles pertenecieron al gobierno de Lázaro Cárdenas? Otra que está de mediano caché. ¿La? Muy bien, Yoali. Excelente, correcto, muy bien. Bien, bien. Es la A. Y aquí es cuando, como dirían en Dragon Ball Z, comienza a tener temor porque les está yendo bastante bien. Me están respondiendo muy, muy ad hoc. Perfecto, perfecto. Así hasta da gusto perder. Que se vea el esfuerzo, muchachos. Bien, bien. Es una característica política del Estado mexicano que se consolidó durante el cardenismo. Y aquí empezamos otra vez a subir un poco más de nivel. Si no me estudiaron bien, se van a confundir y se van a ir con mi engaño. Si tienen claras las características políticas y lo que ocurrió durante el cardenismo, que hasta hablé como enamorado porque es el paté, pues sí, es la onda, lo van a topar. ¿Sus respuestas, queridos participantes? Sí. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Melissa, y no! ¡No, Melanie, no! ¡Ah, ok, ok! Bien, Rubí. Bien, Melanie. Ustedes sí están bien. Es la... Presidencialismo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Caíste en mi trampa, Melisa. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Emiliano, Diana. Me gusta hacer esto porque parece como un ajedrez, un juego mental, un reto entre ambos. Y ustedes están resultando ser unos rivales portentosos. Es un tiro que estoy disfrutando. Y que me voy dando cuenta que necesito exigirme más, ¿eh? Vámonos. Institución educativa fundada en 1936. Quizá incluso por aquí tengo gente que a lo mejor quiere entrar a esa escuela. Y también ahí me manché. Excelente. Muy bien. Es correcto. Es correcto. Es el poli. Bueno, déjenme corroborar porque está... Yo solito ya. Ya me confundí. Según yo es el poli. Sí, es el poli. No vuelvas a dudar de mí. Es el poli. Sí, el 1 de enero del 36. ¿Va? Bien, bien. Bien, bien. Bien. Vámonos con el que sigue. Es el principal objetivo del modelo de sustitución de importaciones. Eso también está interesante. Ya vi que a partir de las dos estaba más inspirado. No, muchachos. No es reducir la participación del Estado en economía. Eso ya es propio del neoliberalismo. No, Melanie me pone que la B. Tampoco es la letra D de dedo. Proveer al mercado mexicano de manufacturas. Ah, ok, Rubi. Sí, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. ¿Sale? Proveer al mercado mexicano de manufacturas producidas en el país. Yo puse la D. Ah, ¿pusiste la D? Yo pensé que me habías puesto la C. Ok, bien, Elisa. ¿La tienes bien? Bien. Ok. ¿Qué diferencia tiene la una con la otra? ¿Cuál? Me favorecen el comercio interno y promedio al mercado mexicano de marco. Bueno, eso. Nada. En teoría, son muy parecidas. En teoría. Sin embargo, tiene que ver aquí el enfoque. ¿A qué voy? A que el modelo de sustitución de importaciones, lo que se está enfocando es, de alguna manera, satisfacer la demanda de bienes manufacturados que deja la ausencia de las importaciones que vienen de Estados Unidos. Y entonces, el primer paso es crear compañías que generen esos bienes. A eso se enfocaba. Y el segundo es que se consuman. ¿Sale? Y ahí la diferencia. Digamos que la letra B solamente se queda en una sola parte. Y la letra D es todo el proceso. Tanto de producción como de venta y consumo. La B es muy ambigua. ¿Sí? ¿Cómo lo favoreces? Sí, 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 sí. Ahí queda muy al aire. Leyes, metes dinero, subsidios. No te da claridad. En cambio, la D sí te está indicando qué se hace y cuál es el sentido de la sustitución de importaciones. Adelante, Dayana. Ay, perdón. No la quise levantar. Bueno, es que yo esa, yo la vi en economía. Ajá. Bueno, yo también iba a poner la B. Pero favorecer el comercio interno se puede de varias formas. Exactamente. Incluso se puede pedir un préstamo extranjero para la economía interna. Y es un plan económico que existe. Exactamente. Entonces, ya me fui a la D porque el mercado mexicano lo que buscaba en ese entonces era que tanto el país produjera como que se consumiera. Y todavía ese plan se quiere, pues, volver a dar, pero ya no creo que lo vuelvan a traer. Más bien, esa es una cosa que el TG medio quiere hacer, pero el cómo lo quiere llegar a cabo está muy al aire. Pero sí, además que es muy difícil por los tratados de libre comercio que hay en la actualidad. Ahí lo que impide que viremos hacia una economía más proteccionista en la actualidad es el libre intercambio de bienes que trae la globalización. Y por supuesto que el protagonismo de las transnacionales. Podría haber un ajuste en donde se priorice lo que se produce en México, sí, pero hasta qué punto no lo sé. Y por lo menos, como lo está llevando a cabo ahora el gobierno mexicano, pues menos tengo ahí idea de cómo se hace. Pero en esa época sí, y responde a una necesidad, Estados Unidos ya no tiene cómo satisfacer al mercado mexicano. Entonces fue el mercado mexicano el que tuvo que sacar al quite. Por eso Cárdenas es tan importante, porque se logró gracias a las bases que deja Cárdenas. ¿Sale? Bien, muy buena argumentación Dayana, perfecto. Es que es cosa de leer, y como este reactivo se lo van a llegar a topar en el examen. Tienen que razonar, lo que hizo Dayana estuvo buenísimo. Y si razonaban un poquito más, se les abre su tercer ojo y saben que es correcto. Y eso aplica en todo el examen, no solamente en mi prueba, sino en todo el examen de la UNAM. Por eso se requiere estar concentrados. Bien, Dayana, muy buen esfuerzo. Bien, 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 bien. Lineamiento que tomó la política interna del gobierno de Manuel Ávila Camacho. ¿Respuesta, chicos? Yo puse la C. La C. Bien, bien, bien. Es esa. Excelente, excelente. Ah, hijos, ahora sí siento que me van a partir. Toda la mandarina en gajos. Bien. Bien, sexenio con el que comienza el milagro mexicano. No, no es Manuel Ávila Camacho. Bien, exacto, es la C. Es con Adolfo Ruiz Cortines. Con el Adolfiux. ¿Sale? Bien, vámonos a lo que sigue. Fueron los hechos más significativos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, alias Enandril. Respuesta. Respuesta. ¿Cuál es, chicos? Perdón, ¿cuál era la C? La 15, perdón. La 15, estamos en esa. Fueron los hechos más significativos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ah, perdón, gracias. No te preocupes. No te preocupes. Es que como están las 16 me confundí. No, no, no te apures. No te apures, no te apures. No, no, Emiliano. No. A ver, vamos a ver. Esta también trae nivel, ¿eh? Esta también trae nivel. No, Melani, no. La respuesta correcta es la C. La C es del país de las Olimpiadas y del Mundial de Fútbol Soccer. Sí, Dayana, adelante. No, perdón, no sé qué puse la C, pero es que como mi internet está fallando, te corto mi voz, perdón. No, no te preocupes. ¿Vale? Rubí, ¿cómo les fue? Yoali. No crean que me olvido de ustedes. Yo igual le había puesto la C. Bien. Yo también puse la C. Ok, ok. Causa por la cual estalló el movimiento estudiantil de 1968. Eso, vientos, vientos. Es un regalito de tengan y entren a la UNAM. Excelente. Presidente que nacionalizó la banca en la segunda mitad de los años 70. La clave aquí es el año. D. ¿B o D? D, bien, bien. ¿Sí es la D de D2? D. Sí, es D. José López Portillo, alias El Perro. Sale E y esta segunda parte es la que les está dando la respuesta. De los siguientes acontecimientos, ¿cuáles no pertenecen a la gestión de José López Portillo? ¿El Chabas, Chavo? Exacto, Melisa. Bien, tres y cuatro. Correcto, correcto, correcto. Medida con la cual Miguel de la Madrid Hurtado dio el primer paso para que México se insertara en la globalización. No, que me puso a no. Entiendan la pregunta. Globalización, no neoliberalismo. Ahí. Ahí cayó una trampa, Rubí. También, Melisa. No, el tratar de libre comercio fue después. Exactamente, la firma del GATT. Ese es el primer paso. La reprivatización de la banca va con la idea de reconciliarse con la élite empresarial mexicana y virar hacia el neoliberalismo. Van de la mano, pero son distintos. ¿Sale? La firma del GATT es así porque rompe los aranceles para que hubiera una mayor agilidad en cuanto al libre intercambio de bienes. El tratar de libre comercio ya se da después. Digamos que ahí se consolida la presencia de México en el mercado global. Y la firma del TECMEC no es otra cosa que el TLCAN 2.0 y no tiene más de un año. ¿Sale? Y luego nos vamos con el 20. Levantamiento armado. Creo que sí. Perdón. ¿Era ese Peña, no? ¿Era de Peña o me equivoco? ¿Mande? ¿El de Peña del TECMEC? El TECMEC. ¿Fue en el presidente Peña? Sí, fue en la época de, bueno, el presidente de Peña, ¿no? Me parece que ya es con el Peña, no estoy seguro. No estoy seguro. Es que creo que está como que a finales del Peña y del Peña, de inicios. Pero es que yo me... Sí, yo estoy contigo. Habría que ver la fecha exacta. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B, el GATT. ¿Va? Y por último, un regalito. Levantamiento armado. Ocurrido en el 94 que defendía los derechos de la autonomía de las comunidades originarias. Sí, ya. ¿Para qué les cuento más el STLN? Bien. Hasta aquí la prueba, chicos. ¿Cómo béisbol el asunto? ¿Cómo se sintieron? A mí me faltó la respuesta de la 7. Ah, de la 7. Te la digo. Era la C. Es la C. La aplicación radical de la Constitución del 17. De nada. Ay, me quedó bonito hasta... ¿Y de la 4 cuál era? Es que todavía me confundí. Sí, no te preocupes. No te digo. La C. Igual es la C. Gracias. La C. Efectivamente, la C. Gracias. De nada. Me quedó bonito. Me gustó. Fíjense. Está chulo. Bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el examen? ¿Qué les pareció el examen? No está mal. 16 de 20. Creo que ya perdí, ¿eh? 14 de 20. Hay que repasar un poquito más, Emiliano. Sí, en México contemporáneo. No es tan sencillo. Porque no se le da el tiempo que merece. 14 de 20. Ok. Pues bueno, hay dos que se quedaron a la orilla. Una que está en la raya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lástimas, Margaritos. Habíamos quedado, ¿qué? ¿La mayoría o todos? Tenían que estar arriba de 15. Bueno, de 15 para arriba. ¿Cómo quedamos ahí? Ah, ¿era la mayoría? No, dijo que la mayoría. 5. Algo así dijo, pero dijo que era la mayoría. No todos. Ok. Bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, va la mayoría. Elisa, una de 16. Uno, 2, 3, 4. Pues sí, ya. Dile a Jorge que hay que engordar el cochinito. Que nos acabamos de endeudar. Es que bueno. Bueno, con mi beneplácito salieron avantes. Felicidades. Ganaron el desafío. Nos vamos poniendo de acuerdo para cerrar esto. Pudiera ser un fin de semana antes del examen. Si no caemos otra vez en semáforo rojo por los vacacionistas de Semana Santa. Pero sería algo bastante agradable un fin de semana antes para relajar el ambiente. No sé. Se me ocurre irnos al centro. Aunque sea tomar un sunburst o un helado ahí en la Alameda Central. Relajar un poco las cosas. O irnos a la Friki Plaza. A ver, es que la Friki Plaza está como que muy encerrada. Sería ahí algo más antropológico. Pero bueno. Muchas, muchas, muchas felicidades. Evaluación general de esto. Me parece que salieron bien. Buen ejercicio de comprensión de lectura. Pero hay detallitos. Hay detallitos que combinados con un conocimiento no tan sólido de contenido. Hace que tengan esos errores. Así es que vayan identificando los tachecitos que tuvieron con los temas. Y además, en cómo lo están abordando. A lo mejor, muy probablemente fue una falla de concentración. O una lectura. No es que no sepan en realidad. Pero, de cualquier manera, deben de repasar. Esas áreas de oportunidad para que vayan sólidos. Y sé que es difícil. Pero, gracias a la experiencia de Emiliano y de Dayana. Que, por cierto, a mis respetos. Venían a medio gas y no fue tan mal. No fue tan mal. Sobre todo tú, Dayana. Que fuiste la más alta. 17 de 20. Estuvo brutal. Estuviste brutal. Tendría que esperar el resultado debe. Que no pudo estar con nosotros. A ver cómo le fue. Pero, en fin. Acepto mi derrota. Muchas felicidades. Me dio gusto perder. Qué bueno. Tips finales. Aunque ya acabamos con el curso. No dejen de repasar. Chequen los videos si es necesario. Para que no se les vaya la hebra. Vuelvan a repasar la guía. Que para eso es. También complementenla con la historia mínima de México. El Colmex. Eso es de ley. Eso les va a ayudar muchísimo. El 80% de los documentales de historia de México es malo. Muy malo. Hasta los de Bully Magnets. Son creativos. Son curiosos. Son chistosos. Pero pésimamente investigados. Y es información que no les conviene. Traten de juntarse. Ahorren. E inviertan en Pruébate. Es un muy buen recurso. Yo por la chamba lo he estado practicando. Y hay hasta preguntas que se me van a la yugular. De ahí, güey. Espérate tantito. ¿Sale? Entonces, si una vez por semana. El Pruébate. Ocupan el Pruébate. Cinco preguntillas. En los temas que más se les dificulte. Adelante. Les va a ir de lujo. ¿Sí, Melissa? Fíjese que yo lo he querido, pues, comprar. Pero no entiendo. O sea, solamente son exámenes. Según yo, son cinco. ¿Por 200 pesos? ¿O es como compendios de preguntas? ¿O qué es en sí? ¿Qué es en sí? Es una, bueno. Entonces, más o menos como una aplicación que está en internet. En el que te da acceso tanto a reactivos de los temas. Como a cinco exámenes generales. Y digamos que la renta por 200 pesos es de seis meses. O sea, que tú durante seis meses tienes acceso a todas esas ejercitaciones de todas las materias. La verdad es que está bastante bien. A mí me parece muy accesible. Les digo que por la charla tenemos una cuenta para practicar, para ajustar los temarios. Que obviamente también aprovecho para hacer mis propias ejercitaciones e inspirarme. Y sí, la verdad es que sí funciona. Entonces, en esta última etapa, entra como anillo al dedo. Que se enfoque por lo menos dos días de lo que destinan a estudiar. Entonces, apruébate. Y vaya practicando desde la materia más complicada a la más sencilla. Y les recomiendo que en abril por lo menos hagan dos exámenes de nivelación en caso de que lo requieran. ¿Sale? Esas las va a tener y los va a tener, pero afinalísimos. Ahora, he detectado algunos detalles también en el pruébate. Ayer que le estaba ocupando, hubieron dos que tres preguntas que sí me sacó mucho de onda. Y la retroalimentación no me pareció adecuada. Sin embargo, es mínimo. Es mínimo en comparación a lo que te puede venir en UNITIPS. A lo que te puede venir en las guías de CONAMAT. O sea, creo que es lo más decente en cuanto a practicar. Esos y mis exámenes. ¿Sale? Entonces, complementenlo con ese recurso. Creo que te metes a la página del pruébate y ahí te registras y haces el abono. O te dan un número de cuenta. Sí, 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 sí. Les digo que ayer hubieron unas tres preguntas que me quedé de enamadre. ¿Cuál es? O sea, ya para que a mí me pusieran a dudar es porque sí. Sí tienen bastante nivel, pero te ayudan. Te ayudan porque el examen no alcanza. No alcanza a tener ese nivel. ¿Sale? Traten de irse lo más balanceados posibles en cuanto al repaso y la práctica. Y ya conforme se vayan acercando, practican más que repasar. Ese es el ritmo. ¿Va? Comentarios, dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna retroalimentación al curso? ¿Cómo se sintieron en este cierre de oro? No, profe, ninguna, nomás que agradecerle. Bueno, perdón, yo tengo dudas, pero ¿con qué, Dayana? Perdón, mi compañera estaba hablando. Si quieres que te quede, es que es más duda de Pruebate, pero esa ya se la preguntó a usted en privado. Ah, ok. No, nada más le dije que gracias por el curso, pero mi compañera. Ok, adelante, Dayana, sí. Pues igual, muchas gracias, en verdad, tú, aunque no los conozca, pues ya llevo compartiendo algunos cursos ya con unas personas que están aquí. Y la verdad, pues ya le había comentado que yo soy pésima en historia y ahorita hasta mi mamá ha visto que he tenido una mejora en historia. Entonces, no estoy ya tan perdida en ese aspecto. Así que por lo menos voy a sacar mitad de cada una. No, yo creo que vas a ir por más. Y ya me estoy poniendo al corriente con las demás. Perfecto, perfecto. Me da mucho gusto. Pero, ¿con lo que es historia? Espero que sí. No, vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Anyway, aquí es cuando también es la hora de los tomatazos, mi traje de madre. No, 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 está sobrevalorado tu curso y cosas de ese estilo. Adelante, Melissa. Bueno, pues yo le agradezco mucho la oportunidad del curso porque realmente, pues yo la verdad es de que, pues Jorge me decía luego, ay, es que enfócate en las más difíciles, que son matemáticas, química y física. Yo le decía, pues es que no, a mí no se me hacen difíciles esas porque, porque en esas, pues, tengo un resultado ya, exacto. Y, y por ejemplo, historia, las dos, no hay un, como una respuesta como que, sí hay una respuesta correcta, pero, este, es mucho como que de leerla bien, es mucho de conocer, este, pues todo el contexto. O sea, no solamente, ay, bueno, en este año pasó esto y ya. No, o sea, o sea, tienes que realmente tener como que realmente un, un amplio contexto de lo que, de todo lo que pasó para que también descartes otras opciones. Exactamente. A ver, pues, sí, lo agradezco. Es un complemento muy grande, de verdad, muy grande, este, la, sobre todo el documento que nos mandó, es muy bueno. Pero sí la parte que voy a estudiar mucho porque es así, este, como que, también por falta como que de leerla a más a profundidad, porque, por ejemplo, me regreso yo a los temas y los leo otra vez y lo comprendo y me empiezo como que, como que, a documentar más sobre el tema. En lo que es, en los últimos, como que solo fue la clase, o sea, yo, y no estudié como tal todo. O sea, decía, ay, como que medio me acuerdo. Pero, pues, no, o sea, tengo que estudiar bien ya esa parte porque no me ha quedado clara todavía. Claro. Claro, porque yo no la he estudiado. Y ahí te da el tip. Pero sí, muchísimas gracias. De nada. Ahí hay dos tips. El primero de ellos, que te va a tranquilizar, es que a veces ni aparece. Es un tema muy bonito, pero a veces ni aparece. Tal sucede que México acaba su historia hasta principios de los ochentas. Y si llega a aparecer, es siempre el STLN o siempre el tratado de libre comercio. Es muy raro que lleguen a hablar del FOBAPROA, del Consejo General de la Huelga. Pero, como les digo, mi interés no es que se especifiquen y que memoricen, sino que estén preparados ante cualquier eventualidad. Entonces, bueno, está esa. Y la otra es que, justamente, ese periodo histórico embona bastante bien con lo que ves en Historia Universal, con neoliberalismo y globalización. Es decir, ya al final de la Guerra Fría, ahí si los enchufas, dices, ya entiendo por qué pasó esto, ¿no? Y en Geografía. O sea, justo en ese periodo histórico, las tres se llegan a conectar. Y, pues, bueno, es mucho más fácil. Es como si se te abriera el tercer ojo. Es más, hasta hay pelis en donde las puedes referir, ¿no? O sea, con sus distancias. Pero, por ejemplo, el Joker es una buena crítica hacia el neoliberalismo. Y, entonces, ya de ahí, tú vas jalándolo con lo que va haciendo Miguel de la Madrid, el tontín, Ernesto Sevillo. Y vas comprendiendo mejor las cosas. Y si lo vas acompañando con lo que te dice Geografía, de qué es un bloque económico, en qué consiste la globalización, qué países están esgregando, pues, bueno, es súper, súper más... Ah, queda chingado. Me soltó esto. Me quedé sin internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!